Yo vine a terminar contigo Quiero ser tu amigo, más amor que nada Quiero seguir mi propio rumbo, mi propio destino Un nuevo camino, quiero enseñarle a todo el mundo Que aún yo soy macho Porque tú me hiciste llorar Y ahora ya me hablar Basta ya de ti Porque tú me hiciste llorar Y ahora ya me hablar Basta ya de ti Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Chiquitita Chiquitita Yo viví sombrero Y tú también Pero los comienzos son flores Luego sin sabores Después me dejará Yo continuo enamorado Más fui despreciado No sé por qué No sé por qué Por eso he decidido ahora Esta misma hora Acabar con nuestro amor Por eso he decidido ahora Esta misma hora Acabar con nuestro amor Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor No quiero más dolor Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Música Música